Me parece tan linda y tan sentimental Ay, tan pura como yo que es lo más importante Por eso es que te pido de llegar adelante Que olvides esa duda que te hace mal Te quiero porque tú eres muy buena conmigo Ay, te quiero porque tú eres muy buena conmigo A pesar de todas las cosas que te van diciendo Y te juro corazón que mientras yo te vivo Que digan lo que quieran pero no te dejo Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Porque Dios quiso que fuera yo Quien cuidara de tu persona Y aunque critiquen lo de los dos Ya yo no puedo dejarte sola Ahí tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Ahí tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi suerte Brindándome todo tu amor Y aunque critiquen lo de los dos 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 ¡Gracias!